Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren ustedes muy, muy bien. Bienvenidos a su canal, Sui Generis. Mi nombre es Edith y el día de hoy les traigo una rica receta de pescado. El día de hoy tenemos a... Bueno, el día de hoy tengo a dos invitadas, muy especiales por cierto, el cual de una de ellas quería comer un guiso que mi mamá hacía antes, ¿sí? Cuando éramos peque, mi mamá nos guisaba unas mojarras con plátano verde y acuyo, o momo como le conocemos. Y el día de hoy, pues, invité a mis hermanas para que vinieran a probar el guiso, ¿sí? Pues bueno, mis queridas amiguitas, les voy a decir los ingredientes que vamos a necesitar para nuestro pescado. Estas son mojarras, entonces, este... Pero antes de eso, quiero invitar para que venga mi hermana a, este, ayudarme a picar. Le da un poco de pena, pero, este, pues, lo vamos... ¡Bienvenida! Hola, ¿qué tal? Ella es mi hermana, una de las chicas, nosotros somos cuatro hermanas, y ella es una, este, pues, de las más... De hecho, es la más chica. Así que ella me va a ayudar a picar, este, lo que son el tomate y las cosas, ¿sí? Así que yo les voy a decir lo que vamos a ocupar para hacer nuestra mojarra. Para empezar, voy a ocupar dos mojarras. Ya están limpias, le quité toda su... La llanita que tiene por dentro. Voy a ocupar cuatro plátanos. Estos plátanos son verdes. No te vayas, quédate aquí. Ya se nos quiere escapar. No, no. Voy a ocupar la hojita de momo o acuyo. Bueno, también voy a ocupar este tomate. De tomate voy a ocupar unos cuatro tomates. Voy a ocupar cebolla. Voy a ocupar un diente de ajo. Y le voy a poner chile. Dos chiles serrano. ¿Sí? También sal al gusto. Y aceite. ¿Sí? Esto es súper, súper fácil. ¿Sí? Pues bueno, mis queridas amiguitas y amiguitos. Vamos a empezar a picar. Mi hermana va a picar los tomates. Y la cebolla. Yo el plátano. Ya está todo lavadito. Estos son recuerdos que mi mamá es que pues... Obviamente que una mamá nos deja. Una madre siempre nos va a dejar muy bonitos recuerdos. Mi madre todavía está viva, ¿verdad? Pero nos acordamos cuando este... Pues estábamos peque. Mi papá se iba al río. Y este... Traía muchas mojarras. Así que este... Mi mamá pues las hacía así en saldito. Este es con poquito caldo. No es mucho caldo. Pero el sabor del plátano y el momo... Ahora sí que quedaba muy, muy rico. Así vamos a picar nuestro plátano. Nuestro tomate en rodajas. Pues bueno, mis queridas amiguitas y amiguitos. El siguiente paso es súper, súper, súper sencillo. Tenemos nuestra olla donde vamos a hacer nuestro pescado. Simplemente vamos a poner lo que es la cama de plátano. Le vamos a poner lo que es el momo. Así tal cual, regadito. Le ponemos una camita de tomate. Una de cebolla. Y vamos a poner nuestro pescado. Nuestro pescado ya está súper, súper limpiecito. Ponemos lo que es nuestro plátano. Vamos a poner otra cama de tomate. Una cama de cebolla. Y al final le vamos a echar lo que es el momo. Le voy a poner lo que es el chile y el ajo. Le vamos a poner uno, dos, tres, cuatro, cinco cucharadas de aceite. La sal va al gusto de cada quien. Dependiendo cómo coman su pescado. Y le vamos a echar una tacita de agua. Y lo vamos a llevar a cocer hasta que esté blandito. Hasta que el momo se haga chiquito. Se deshaga la cebolla, el tomate. Y todo quede muy, muy rico. Así que, a cocer. Bueno, mis queridas amiguitas y amiguitos. Hablamos de que se coza. Ahorita les muestro cómo se va cociendo. Y ahorita regresamos. Ella dice chiste, pero no quiere decir chiste. Bueno, mis queridas amiguitas y amiguitos. Así va nuestro pescado. Vean cómo está. Ya está hirviendo. Este pescado es como sudadito, que le llama mi mamá. Que es en poquito caldo. ¿Sí? Ahí está. Muy buenas, mis queridas amiguitas y amiguitos. Ya está nuestro pescado. Ya saben que el pescado no es nada duro. Ya nuestro tomate ya está. Nuestro plátano igual ya está. Vean. Ya está blandito. Así que ya está. Pues bueno, mis queridas amiguitas y amiguitos. ¡Tarán! Ya tenemos nuestra comidita. Huele deliciosa. De verdad que huele muy, muy rica. Les voy a presentar. Tengo tres platos, por cierto. Vean cómo nos ha quedado. Súper, súper, súper deliciosa. ¿Sí? Y pues como ven, tengo tres platitos porque vamos a probar nuestra comida. Y voy a presentar a mi hermana. Voy a invitar a mi hermana que pase. Este, a la que realmente quería probar este delicioso platillo. Y yo recuerdo de nuestra mamá. ¿Sí? Así que, hermana mía, adelante. ¡Bravo! Ella es mi otra hermana. Ella es la que quería probar prácticamente esta comida. Por ella, por ella, dice, este pescadito que huele delicioso. Así que, la invitamos a que pasen. ¡Hola! 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 Así que, este... Pues vamos a invitar igual a mi otra hermana porque también acá está su platillo. Así que, adelante, hermana mía, también. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues bueno, ya estamos las tres aquí. Somos, este... Somos, de hecho, cuatro mujeres. Ellas dos, este... Pues son mis hermanas más pequeñas, se podría decir. Yo soy la más grande. Así que, bueno, como ven, nuestra cocina es muy chiquitita. Así que, no entramos muy bien. Pero, este... Pues vamos a probar nuestra comida a ver qué tal nos quedó. ¿Sí? Así que, vamos a comenzar. Miren este pescadito, vean. Nos ha quedado súper blandito, vean. Súper, súper blandito. Con este, nuestro platanito. Muy, muy rico. Tenemos tortillita. Y vamos a probar nuestro pescadito. No sé qué. ¿Lo sientes igual? ¿Está rico o no está rico? Sí. Sí. ¿Lo rico? Está igual como mi mamá lo guisaba. ¿Te sientes el sabor? Sí. Mi hermana le sé decir que es súper penosa. Ella le saca las palabras así como que a martillazo. Porque es muy penosa. Esta habla hasta por los codos. Pero ahorita está así como que... Así que, es primera vez que están frente a una camarita. Así que, les da mucha pena. ¿Qué tal te parece la comida? Está riquísima. Riquísima. La verdad, sí está buena. Nosotros, cuando éramos chiquitas, mi mamá siempre nos guisaba este clase de comidita. Y, pues, la verdad, sí nos gustaba mucho. Y ahorita que, pues, ya no estamos en la ranchería, estamos en la ciudad, prácticamente no guisamos. Yo me acuerdo porque, pues, yo veía a mi mamá guisar. Por eso, me acuerdo lo que le ponía. Pero, pues, ella. Así que, por eso, las invité a comer el pescadito. Pues, se lo tienen que acabar. Come, 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 come. Si quiere el sal, le puedo echar el sal. El pescado no tarda mucho tiempo. La verdad que, que será como 10 minutos. Y, la verdad que el plátano se ablanda igual muy bien. No queda duro. Queda muy, muy bien. Ahorita es la temporada de cuaresma donde se come, este, pues, pescado, marisco. Y no se come carne. Pollo también. Entonces, ¿qué niña? ¿Le gusta? ¿O no les gustó? Está riquísimo este. Rico. Está deliciosa. La verdad, sí. Son viejos recuerdos. De cómo recordar este momento es algo muy bonito. Muy bonito, la verdad. Y más nosotras tres aquí. Nos falta una. A ver, una de estas vamos a ver si se anima a venir igual con nosotros. Pero, pues, sí, son recuerdos que nos quedan, son recuerdos bonitos y así que, pues, bueno, mis queridas amiguitas y amiguitos. Esto era todo lo que les quería presentar el día de hoy, esto era todo lo que les quería presentar el día de hoy. De verdad que muchísimas gracias. Ella es Dulce María Hernández y ella es Cecilia Hernández. Mi nombre es Erick, ya me conocen o los que no me conozcan, ¿verdad? De verdad que yo doy muchísimas gracias a mis dos hermanas que estuvieron aquí valientemente en este video. De verdad que muchísimas gracias a ellas dos. La verdad que nosotros somos como, no es que nos visitemos todos los días y todo eso, pero la verdad que sí somos un poquito unidas, se podría decir. No nos andamos peleando tampoco, así que yo a ellas las quiero muchísimo. Por eso las invito a veces a mi casa, porque pues yo la verdad sí tengo mucho trabajo y muchas cosas que hacer y casi no voy. Pero cuando puedo, voy a la casa de ella y ahí me encuentro a la otra y así, ¿sí? Así que nosotros el día de hoy queremos darles las gracias por ver este videíto. De verdad que Dios les bendiga en grande manera. Y nosotras, ¿qué más les podemos decir? ¿Qué? Nos estaremos viendo en la próxima. Adiós. Ahora sí, ahora sí. Adiós.